Buenos días, bienvenidos a un nuevo videotest de este día viernes. Buenos días a todos los presentes, espero que se encuentren muy bien, que espero que hayan amanecido muy bien el día de hoy. Comencemos entonces con el videotest de este día viernes. Buenos días a todos, buenos días por acá Viviana, Michael Vive, iPhone de Aileen, por acá tengo Marcela, buenos días, buenos días a todos los presentes. Vámonos, Lilian Salinas, buenos días, vámonos con el test del día de hoy, vamos a ver. Buenos días, Jocelyn, iPhone de Mayra, buenos días, Franco, buenos días, José Zambrano, buenos días. Perfecto. Vamos a ver. Pregunta número 1 de este videotest del día viernes. No olvide que al circular por autopistas y carreteras lo hará por la pista derecha cuando A. Su velocidad sea mayor a la máxima permitida. B. Su velocidad es menor a la máxima permitida. C. Su velocidad es igual a la máxima permitida. C. Su velocidad es menor a la máxima permitida y eso es correcto. Número 2, multirespuesta. Cuando conduzca por una autopista, ¿de qué manera podría un conductor facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar? A. Aligerar la presión sobre el acelerador y dejar pasar a quien desee entrar. B. Manteniéndose en la pista derecha en todo momento. B. Aumentar nuestra velocidad cuando sea más conveniente. B. Mantena. Recuerden que es multirespuesta. Puede marcar más de una alternativa. Ok, aquí hay gente que me dice A y B, A y C La verdad es que hay opiniones bastante divididas el día de hoy Vamos a ver, A y B Vamos a ver, ok La letra A Aligerar la presión sobre el acelerador y dejar pasar a quien desee entrar B, manteniéndose en la pista derecha en todo momento C, aumentar nuestra velocidad cuando sea más conveniente ¿Qué me dicen ustedes? A y B, me dice la mayoría A y B, A y B Vamos a ver si las A y las B, vamos a ver, ok Y tenemos una incorrecta Fíjese que aquí la letra B no era, era la letra C Aumentar nuestra velocidad cuando sea más conveniente Vamos a ver la explicación para saber en este caso por qué fallamos Cuando conduzca por una autopista, trata de facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar Aligerando la presión sobre el acelerador Y dejando pasar a quien desee entrar Uno, aumentando su velocidad cuando sea más conveniente Cámbiese de pista Y ahí están, por supuesto, las alternativas Muy bien Vamos a la siguiente Por supuesto que la tuvieron correcta, está súper bien Yo marco en este caso lo que tiene la mayoría Muy bien Número 3 ¿Cómo puede afectar la depresión a una persona que está conduciendo? A, aumenta la energía y disminuye la somnolencia Mejorando la capacidad para conducir B, mejora la concentración y la capacidad de respuesta C, la persona conductora podría demorar en detectar situaciones de riesgo debido a estar sumergida en sus pensamientos Letra C Muy bien Perfecto Y eso es correcto Muy bien Número 4 Antes de tomar su vehículo para un viaje de día y de corta duración Un conductor que padece una leve miopía se da cuenta que perdió sus anteojos ¿Podría hacer el viaje de ese conductor? A, sí, considerando que la miopía es leve B, sí, considerando que se trata de un viaje corto y de día C, no, debería planificar otra forma de hacer este viaje sin conducir Letra C Y eso es correcto Muy bien Número 5 ¿Qué significa esta señal? A, mantenga su derecha B, no cambiar de pista C, no adelantar D, preferencia al tránsito que viene en sentido contrario Ustedes me dicen que es la letra C No adelantar Y eso es correcto Número 6 ¿Qué indican las demarcaciones de símbolos y leyendas en la calzada? A, señalan las maniobras permitidas y las acciones que deben realizarse Así como advertencias sobre peligros B, permiten estacionar en lugares específicos C, indican solo los límites de velocidad Ustedes me dicen que es la letra A Y eso es correcto Muy bien Número 7 Un conductor que conduce por una carretera durante un largo tiempo ¿Cómo puede reconocer los primeros síntomas del cansancio? A, se comienzan a sentir que los párpados se cierran B, se comienza a sentir falta de interés y aparecen los postesos C, se comienza a sentir calor y agresividad Ustedes me dicen que es la letra B Y eso es correcto Muy bien Número 8 La siguiente señal es correspondiente A Los conductores están obligados a circular por la derecha para facilitar los adelantamientos o sobrepasos B, los conductores están obligados a circular por la izquierda para facilitar los adelantamientos y sobrepasos C, los conductores están obligados a circular por la derecha para facilitar solo los adelantamientos Marque su respuesta, ustedes me dicen que la mayoría de ustedes me marca la letra A Vamos a ver, dice los conductores están obligados a circular por la derecha Para facilitar los adelantamientos y sobrepasos, vamos a ver Y eso es correcto Número 9 Cuando dos vehículos van a cruzarse en una intersección urbana En la que hay, en la que, perdón, empecemos de nuevo Cuando dos vehículos van a cruzarse en una intersección urbana En la que no hay señalización, alguna de prioridad Como norma general, ¿quién debe ceder el paso? A, el que se acerca por el cruce por la izquierda del otro B, el vehículo que va por la calle de pistas más angostas C, el que se acerca al cruce por la derecha del otro D, el vehículo más pequeño Muy bien, ustedes me dicen que es la letra La mayoría de ustedes me marca la letra A Vamos a ver, el que se acerca al cruce por la izquierda del otro Vamos a ver Y eso claramente que es correcto, ¿verdad? Número 10 ¿Qué puede ocurrir si el cinturón de seguridad no retiene adecuadamente a la persona durante un siniestro Y el airbag se infla? A, el airbag puede impactar contra la persona antes de extenderse completamente provocando graves lesiones B, el cinturón de seguridad no influye en el funcionamiento del airbag C, la bolsa de aire se infla lentamente por lo que no hay riesgo de lesiones ¿Qué me dice que es la letra A? Y eso es correcto, muy bien Número 11 ¿Qué significa la franja amarilla continua demarcada en el borde de la calzada o en la solera en áreas urbanas? A, prohibición de estacionar B, prohibición de virar C, prohibición de adelantar Se me dice que es la letra A Claramente que es prohibición de estacionar, ¿verdad? Número 12 ¿Puede el vehículo realizar esta maniobra de adelantamiento? A, sí, cuando la vía más adelante está libre B, no, porque el eje de la calzada es segmentado C, no, porque no se debe adelantar un vehículo cuando solo existen dos pistas ¿Qué me dice que es la letra A? Sí, cuando la vía más adelante está libre Claramente que sí se puede Recuerde que la línea segmentada nos permite efectuar un adelantamiento Número 13 El líquido de frenos de un vehículo debe ser cambiado A, nunca debe ser reemplazado B, sí, en los plazos recomendados por el fabricante Y será reemplazado por un técnico especializado C, sí, cada año de manera obligatoria Y será reemplazado por un técnico especializado D, sí, obligatoriamente cada seis meses Y será rellenado al máximo Ustedes me dicen que es la letra B En los plazos recomendados por el fabricante Los plazos recomendados por el fabricante C, C Y eso es correcto, muy bien Número 14 Tanto usted como un vehículo que viene en contra Circulan a 90 kilómetros por hora A tales velocidades A ver, vamos a leer de nuevo porque está un poco compleja esta pregunta Tanto usted como el vehículo que viene en contra Circulan a 90 kilómetros por hora A tales velocidades La distancia entre ambos vehículos se reduce a una razón T Muy bien, dijimos A, 180 kilómetros por hora 50 metros por segundo B, 90 kilómetros por hora 25 metros por segundo C, 135 kilómetros por hora 3,5 metros por segundo De 270 kilómetros por hora 75 metros por segundo Está un poco compleja la pregunta, ¿verdad? Vamos a ver la explicación Usted me dice que es la letra A Vamos a ver La mayoría de ustedes sacó la letra A 180 kilómetros por hora Vamos a ver Y eso es correcto Para las personas que En este caso No saben de qué se trata esto Si dos vehículos circulan En sentido contrario Estos se aproximan a una velocidad equivalente A la suma de las velocidades individuales de cada uno Entonces, 90 más 90 Nos da 180 kilómetros por hora Muy bien 50 metros por segundo Así que está completamente correcto Número 15 Al adelantar un camión o bus Usted debe bajarle a sus luces altas Para A, no encandilar al conductor A través de su espejo retrovisor Retrovisor o laterales B Que el otro conductor Lo deje adelantar C Para que baje la velocidad El vehículo que va a adelantar Letra A Y eso es correcto Número 16 Un vehículo emerge Sorpresivamente de una vía lateral Situándose delante suyo Y obligándolo a frenar fuertemente ¿Qué hace usted? A Ignora el error Y permanece calmado B Toca la bocina Para demostrar su enojo C Enciende y apaga sus luces Para manifestar su enojo D Lo adelanta Dejándolo atrás Lo antes posible Muy bien Aunque cueste Muchas veces En estas situaciones ¿Verdad? Hay que mantener El control Autocontrol Se me dice Que es la letra A Y claramente Que es la letra A Número 17 ¿Qué condiciones Debemos considerar A la hora De adaptar La velocidad De la conducción De conducción A El estado Del vehículo Y la carga Del vehículo B Pavimento Y clima C Visibilidad E intensidad Del tráfico D Todas las mencionadas Ustedes me dicen Que es la letra D Todas las mencionadas Y eso es Correcto Número 18 ¿Cuáles son Los factores De mayor incidencia En la ocurrencia De siniestros De tránsito A El exceso De consumo De marihuana Y alcohol B El exceso De velocidad La desobediencia Y el consumo De alcohol C El exceso De consumo De drogas Y alcohol D El exceso De consumo De drogas Y confianza Ustedes me marcan La letra B Vamos a ver Exceso De velocidad Desobediencia Y consumo De alcohol Y eso es Correcto De los siguientes Factores ¿Cuál es el que Con mayor frecuencia Se presentan Las colisiones Por parte trasera? A El conducir Demasiado cerca Del vehículo Que va adelante B El cambio repentino De las luces De los semáforos C La existencia De peatones Que cruzan En áreas Muy concurridas D El detenerse En todos los cruces Usted me dice Que es la letra A Y eso es Correcto Número 20 Usted ha ingerido Alcohol ¿Cuál o cuáles Son los efectos Más probables Que puede presentar? A Su autoconfianza Se incrementará B Su capacidad De coordinación Se reducirá C Todas las mencionadas D Su juicio Empeorará Ustedes me dicen Que es la letra C Todas Y eso es Correcto Número 21 Esto es Multirespuesta La maniobra De estacionamiento Se hará A Solo el lado derecho Se estacionará B Donde las señales Oficiales Lo prohíban C Al lado derecho De la calzada En sentido del tránsito D Excepcionalmente Cuando la señal Lo permita Se hará Al lado izquierdo Marque su respuesta Marque su respuesta Para que podamos marcar Lo que dice la mayoría ¿Qué cree usted? Por acá también hay A, C y D Daniela A, C y D Débora Vamos a ver A Solo el lado derecho Se estacionará C Al lado derecho De la calzada En sentido de tránsito D Excepcionalmente Cuando la señal Lo permita Ser al lado izquierdo Veamos Y esto es Incorrecto Nos falló La letra A Solo el lado derecho Se estacionará Fíjese lo que dice La letra D La letra D Dice Excepcionalmente Cuando la señal Lo permita Ser al lado izquierdo Entonces No solamente Se puede estacionar Al lado derecho Veamos Qué nos dice La explicación Un vehículo estacionado Puede impedir O perturbar La circulación Del resto Por tal razón Cuando necesite estacionar Utilice En la medida Que pueda Los lugares Especialmente habilitados Para estacionamiento De vehículos Fuera de la vía pública Cuando ello No sea posible Y siempre Que la señalización No lo prohíba Estaciones al lado derecho De la calzada En sentido del tránsito Solo Excepcionalmente Y cuando la señalización Lo permita Podrá estacionar Al lado izquierdo Entonces Fíjese que La letra A De alguna forma Es una afirmación Casi absoluta Por lo tanto En este caso Solamente Corresponde La letra C Y D Muy bien Así que No importa Porque la verdad Es que estos test Son justamente Aquí nos podemos equivocar Ya la idea Es que no se equivoquen En el examen Muy bien La idea es que Si nos equivocamos Podamos aprender De esto que Estamos haciendo Muy bien Número 22 Al conducir En viajes largos De dos horas O doscientos kilómetros De conducción Descanse como mínimo A Una hora B Veinte o treinta minutos C Dos horas Ustedes me dicen Que es la letra B Veinte o treinta minutos Y eso es Correcto Número veintitrés ¿En qué puede afectar El mantenimiento Inadecuado De un vehículo? A En el aumento Del tiempo De reacción B En que la distancia De reacción Puede variar Sí En un aumento De la distancia De frenado Marque su respuesta Muy bien La mayoría de ustedes Me marca la letra Sí Vamos a ver En un aumento De la distancia De frenado Y eso es Correcto Número veinticuatro ¿Cuál es el principio Fundamental En la conducción De un vehículo? A La precaución B La velocidad C La destreza Al volante Está súper fácil Ya Claramente Es la letra A Y eso es Correcto Número veinticinco Usted se aproxima Una curva Hacia la izquierda ¿Qué debería hacer? A Mantenerse Bien a la izquierda Para hacer la curva Menos pronunciada B Mantenerse bien A la izquierda Para evitar Cualquier obstáculo Que pueda haber En la cuneta C Mantenerse bien A la derecha Ya que así Tardará menos En pasar la curva D Mantenerse bien Ven a la derecha Para tener Una mejor visual Sobre la curva Ya Ustedes me dicen Que es la letra D Vamos a ver Y eso Claramente Que es correcto ¿Verdad? ¿Qué efectos Producen Los antihestamínicos Que son los Antialérgicos A Visión borrosa Pérdida de concentración Ansiedad Somnoliencia Aumento en el tiempo De reacción B Menor sensibilidad Al encadenamiento C Mareo Cansancio Y lentitud De los movimientos Ustedes me dicen Que es la letra A Pérdida de concentración Y eso Es correcto Generalmente Los antialérgicos Algunos Claramente Que dan Harto sueño ¿Verdad? ¿Qué debes Considerar Al pasar Cerca de vehículos Estacionados A Que es seguro Mantener la velocidad B Que peatones Pueden salir Repentinamente Detrás O delante De los vehículos Estacionados C Que los peatones Siempre te ven Antes de cruzar Me dicen Que es la letra B Y eso Claramente Que es correcto 28 ¿Puede evitar Un conductor Un siniestro De tránsito Causado por El mal estado Del vehículo A No Porque el mantenimiento Del vehículo No afecta A los siniestros B No Una falla mecánica Es siempre Imprevisible E inevitable C C Sí Porque el estado Del vehículo Depende En gran medida De En este caso Del conductor ¿Verdad? Usted me dice Que es la letra C Y eso Es correcto Muy bien 29 Cuando un auto Está detenido En cualquier circunstancia Sin movimiento Ni conductor A bordo Perdón Nuevamente Cuando un auto Está detenido A En cualquier circunstancia Sin movimiento Ni conductor A bordo B Solo al momento De carga Y descarga De mercadería Sin movimiento Ni conductor A bordo C Al momento De ascenso Y descenso De pasajeros Su carga Y descarga De mercadería Sin movimiento Pero con un conductor A bordo Ustedes me dicen Que es la letra C Vamos a ver Con su conductor A bordo Y eso es Correcto Número 30 Las siguientes siglas Isofix Latch Corresponden A Sistemas De seguridad B Sistemas De anclaje De sistema De retención Infantil C Sistemas De frenado Se me dice Que es la letra B Y eso es Correcto Muy bien Número 31 El sistema De airbag Solo será eficaz Si se usa En conjunto Con A Un buen sistema De sensores B El cinturón De seguridad C Un buen sistema De activación Se me dice Claramente Recuerde que El airbag No funciona Y no cumple Su función Si no Se ocupa Con el cinturón De seguridad Número 32 ¿Cuál es la definición De autovía A Vía rural Destinada al uso De peatones Vehículos Y animales Según indica El libro Del nuevo conductor B Vía de similares Características A la autopista Pero con Especialmente Pero especialmente Adaptada A zonas urbanas Por ser gratuita O de pago Y no cuenta Con asistencia C Esta vía Tiene por función Permitir Los largos Desplazamientos Contará con calzadas Diferentes Para cada sentido De circulación Y estará siempre Separada De zonas densamente Pobladas Incluyen peajes Es decir Son de pago Muy bien Claramente Que es la letra B Recuerden que Una autovía No es una autopista ¿Ya? Pero es una vía Que circula En el sector urbano Y que de alguna forma En este caso No son de cobro A veces son O generalmente Son de doble Circulación de tránsito Y están En este caso Adaptadas Para la zona urbana Se parecen A una autopista Pero no lo son ¿Ya? No cuentan En este caso Con asistencia Ni tampoco son de pago Número 33 Multirrespuesta Cuando conduzca Por un túnel Usted debe A Quitarse las gafas De sol Si las lleva puestas B No quitarse las gafas De sol Si las lleva puestas Para evitar Ser encandidato C Estar atento A las señales De mensaje Variable Que existan D Cerrar sus ventanas Muy bien Aquí todos Están de acuerdo ¿Verdad? A C Y D Quitarse las gafas C Estar atento A las señales D Cerrar las ventanas Y esto Claramente Que es correcto 34 ¿Qué significan Las tachas rojas Al costado De la vía A Precaución B Estacionamiento C Peligro No deben ser cruzadas Al costado De la vía No al centro De la vía Las tachas rojas Al costado De la vía Muy bien Ustedes me dicen Que es la letra C Y eso es Correcto Muy bien Última pregunta De hoy ¿Cuál es la ventaja De un vehículo Con tracción En las cuatro ruedas En comparación Con otros vehículos A Conducción Considerablemente Mejor En pavimentos Difíciles B Menor consumo De combustible C Mayor capacidad De carga Usted me dice Que es la letra A Y eso es Completamente Correcto Muy bien Perfecto Hemos llegado Al final De este examen Hoy día Nos encontramos Con algunas preguntas Un poco más complejas Hemos fallado En una pregunta Pero claramente Con este resultado Claramente Que estaríamos Aprobando Un examen Teórico Muy bien Felicitaciones A todas las personas Que obtuvieron Todas sus respuestas Correctas Excelente Muy bien Nos vemos En un ratito más Vamos a revisar En un rato más Los anexos Que hablan Sobre definiciones Y muchas Muchas Cosas más Que hablan De este libro Para la conducción En Chile Así que a las 11 de la mañana Nos volvemos a encontrar En otra sesión Que estén muy bien Que tengan Un excelente día Viviana Me dice Profesora Las preguntas De la app Sirven también Para practicar Claro que sí Viviana Las preguntas De la app Son las mismas Que pueden aparecer En tu examen Así que haga Muchos Muchos Tests Ok Recuerda ingresar A su sesión Y desde ahí Comienza a hacer los tests Para que se vayan Contabilizando Y por supuesto Vayas aumentando Tu porcentaje Viviana Muy bien Así que Que estén súper bien Nos volvemos a ver En un ratito más Si no Nos volvemos a ver En otra oportunidad Que estén bien Chao Chao Chao